Hola, bodegueras y bodegueros. Bienvenidos a La Bodega del Asador. Mi nombre es Fernando Ríos, de La Paella del Feña. Hoy día vamos a aprender a hacer una paella valenciana y la vamos a adornar con productos del mar de nuestras costas de Chile. Vamos con la receta. Antes de comenzar, estuvimos trabajando y haciendo fuego. Esta paella la vamos a cocinar a la leña. Con la paella ya caliente, vamos a poner el aceite de oliva. Abundante aceite de oliva. Vamos a partir con un tips. Voy a tirar sal ahora sobre la paella para que no salpiquen cuando yo coloque las proteínas. Vamos con nuestro primer ingrediente importante, que son las proteínas. De manera uniforme. Vamos con el pollo. Toda esta grasita que va botando las proteínas, que van quedando pegadas debajo de nuestra paella, van a ir produciendo todo el sabor y después con el agua vamos a producir el desglaseado. Lo que tenemos que lograr es que se doren bien las carnes, bien doradas. Hacia los costados nuestras proteínas, para seguir con la preparación y con los ingredientes. Aprovechamos de salar en este instante, en este punto, nuestras carnes. Esto es lo que estamos buscando. Que el camarón y los calamares se cocinen solamente un poco. Se marquen como se dice en cocina. Y si se dan cuenta los camarones ya están adquiriendo una tonalidad, miren, salmón. Que es un indicativo de que se está cocinando ya el camarón. Una vez marcados los calamares y los camarones, los vamos a retirar y los vamos a reservar para el final. Una pizca de febusal. Ahora vamos con el tomate. Como siempre, una pizca de febusal y vamos mezclando. Otro de los ingredientes importantes en la paella son las legumbres. Vamos a poner nuestros porotos granados. En España se ocupa el garrofón. La otra legumbre que también llevan las paellas son las judías verdes o nuestros porotos verdes en Chile. Que también los vamos a colocar en este instante. Por supuesto, nuevamente nuestra pizca de febusal. Mezclamos. El ají de color o páprica o pimentón dulce. También va a aportar sabor y color. El ají de color suele quemarse. Entonces, en este instante mezclamos bien. Yo, en mi caso, utilizo aguas tempo. Aguas naturales de vertientes. Lo mejor para cocinar este paella. Hasta que el agua toque los remaches del mango de la paella. Ahí llegamos. Perfecto. El ingrediente estrella de esta preparación. El arroz. ¿Qué arroz vamos a utilizar? Arroz de la variedad Bomba desde el Parque La Albufera en Valencia. El arroz no se revuelve. Pero sí lo que estoy haciendo en este minuto es mover un poco en los sectores donde se quedó atrapado el arroz. Encima de las proteínas. Aquí está uno de los sabores principales de la paella. Aporta color, sabor y aroma. Lo vamos a dejar caer acá. Y vamos a tostar las hebras sin aceite en un sartén ya previamente calentado. Esto se calienta hasta que ustedes vean que las hebras comienzan como a tostarse. Ya se van poniendo un poquito más oscuras y se van tostando. Con todas estas hebras tostadas las vamos a tirar en agua tibia. Agua herdilla pero que no esté caliente y viviendo. Ya va tomando un colorcillo. El azafrán que como ustedes vieron ya lo teníamos infusionando hace alguna hora. Y como en cualquier parte del mundo el arroz demora 18 a 20 minutos. Así que ya estamos a punto de tener lista nuestra paella. Y si ustedes se dan cuenta vamos de manera homogénea. Que queden las cosas bien puestas, bien bonitas, que se vean bien. Bajo la misma premisa colocamos nuestras almejas. Y estos maravillosos choritos. Estamos acoronando esta paella con este otro regalo que nos brindan las costas chilenas. Los Osteones. Antes. Aguantemos enc Epic Echidal. Hemos llegado a la parte final. Los paracha como ustedes pueden ver, ya está lista. vamos a hacer el montaje de nuestro plato. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra preparación del día de hoy. Los dejo cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Bodega del Asador y también su página web. Yo por mi parte me despido, lo pasé muy bien. Salud por ustedes y hemos merecido descanso. Chau amigos. Atento Risenberg, corta por favor Risenberg, corta.